El hecho ocurrió durante un control de acceso a la comuna de Pichilemo, ruta 90, kilómetro 123, en el lugar fiscalizaba carabineros y personal de ejército. Este último fue quien controló el vehículo conducido por Nelson Barrios Orostegui, de 55 años, alcalde de la comuna de Quinta de Tilcoco. Alrededor de las 11.30 horas, personal de ejército se encontraba realizando el control de acceso como en campaña de carabineros y personal municipal sanitario para el ingreso a la comuna de Pichilemo, donde se controla una camioneta, el cual era conducida por un señor, que se identificó solamente como alcalde de la comuna de Quinta de Tilcoco. A su vez, se negó a mostrar su indicación por personal de ejército, quienes solicitan el apoyo de un funcionario policial para que preste cooperación en este control. Se acerca el funcionario y la persona, de manera prepotente y disgustada, se arruina del lugar, pasando a llevar al funcionario policial, el cual mantiene una lesión en su pierna derecha de gran término grave. Tras darse a la fuga, carabineros de servicio de la población lograron fiscalizarlo en Avenida Cáhuil con Avenida La Concepción, procediendo a su detención, que también mantuvo gran tensión por la actitud del Edil. A raíz de este procedimiento, se inició el encargo de este vehículo y se controló posteriormente a pocos minutos en el sector de Avenida Cáhuil con La Concepción, de la comuna de Pichelemo, donde el personal policial procede a su control, el cual también se niega a identificarse, y los funcionarios le manifiestan que tienen que controlarse porque anteriormente había tenido una situación particular con un funcionario. la persona se enfoca, trata de nuevamente iniciar la marcha, el carabineros intercede para sacarle la llave del vehículo y el cinturón de seguridad, donde la persona nuevamente hace fuerza con el funcionario, donde resulta un segundo funcionario con lesiones de mediana gravedad. El fiscal de turno instruyó que el detenido por cuasi delito de lesiones leves, ocultación de identidad y maltrato de obra a carabinero de servicio pasara a control de detención.